Lluvias por paso de onda tropical causan inundaciones en el Triángulo Minero y en Puerto Cabeza luego del desborde del río Cucalaya. Un hombre escapó de morir ahogado por intentar cruzar a caballo un río crecido. Los detalles con Isaías Alcántara. Continúan las afectaciones provocadas por las lluvias en el Caribe Norte pues los fuertes aguaceros que duró toda la noche de este domingo y todo el día de este lunes provocaron las crecidas de diferentes ríos en el Triángulo Minero y la zona de Puerto Cabeza dejando casas inundadas y pérdidas materiales pero aún no se reportan vidas humanas que lamentar pero sí algunas personas que atentan contra sus vidas por ejemplo miren este hombre como se lanza con todo y caballo a este río que enseguida el semoviente tuvo que ser rescatado por personas. No te lo pasas chavalos, me lo llevó. Tíralo, me cate, tíralo, me cate. Me cate. Tíralo, tíralo, por esos caballos. Qué bárbaro. Me cate, me cate, me cate. Pues claro, me has tirado aquí, eh. Me cate, tíralo. Me cate. Un cable, un cable, un cable. Un cable, un cable. Caballito. Mira el caballito. Bueno, eso va bruto, mi tío. Agarra el caballo, no seas cobarde. No te vayas, agarralo. Papote. Este viene pegado en mos. Caballito, este es mos. Este hecho ocurrió en un río de la zona de Greitun, Puerto Cabeza, donde fue bastante golpeada por la onda tropical que persistió este fin de semana. En el Caribe Norte, Isaias Alcántara, Acción.